Yo no voy a mi casa con extraños. Mi nombre es Andrés. Mucho gusto. Cómo amaneció mi Sofía, mi princesa hermosa. Estoy adaptando mi novela que mi mamá escribió hace muchos años. Qué bien. ¿Te dices si viene conmigo? Me encanta, me encanta. Está hermoso. Todo. Todo está hermoso. A lo que uno al planeta uno es hacer billetes. Pumbeamos, paseamos, tomo cocaína. ¿Qué pasó? A ti yo le digo un disparo, pero ya voy a perder al doctor. ¿Qué hago yo? Júgale pañito, ya va a friar la frente. Ya vengo, ya vengo. Chávez, este he llegado a pensar que me engañas. No, hermano. ¿Dónde está este hijo de puta? A ver, a ver, esta es mi casa. Su amor me enamoraba. Lástima que se fuera desvaneciendo tan pronto. ¿Se comió a Miguel? Se lo está comiendo. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.